muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister janathan y vamos a jugar a dragon quest 4 el capítulo de los elegidos y ya hemos completado ya hemos conseguido el reduce fiebre y con eso y después de eso alena y kirill se unen al grupo ahora son como siete elegidos más que son siete elegidos en total tres elegidos dos elegidos más y ahora nos después de que de que alena y kirill se vayan al carro mato a esperarnos uno de los huéspedes me dijeron me contaron algo sobre ragnar que estaba en el castillo en el palais de león que está al oeste y este y este lugar me resultará familiar pero por una parte quisiera viajar con una lena y compañía pero por otra parte lo dejaré para luego porque lo dejaré para luego porque por el destino a donde nos dirigimos el palais de león que se encuentra al oeste ups muerto sí creo que me choqué ahora sí y vamos a tomarnos un desvío por esta isla nada más por explorar y ahí tenemos peces colgadores vea pues vaya nombre y vamos a usar la mini explosión caros claro y el ataque torneco jajajaja y vaya 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 este torneco es es torneco menudo golpe de suerte tuvo torneco al acabar con nuestros peces al tropezarse esos peces colgadores son inmunes a las explosiones vamos a probar si son inmunes al juego al parecer como que el torneco es el más el más rápido y listo ganamos por aquí que tenemos que vamos a ir luego por entonces vamos a ir a ir hacia el oeste al palais de león para así poder para así poder rescatar a ragnar mcraya digo para encontrarnos con ragnar mcraya digo para encontrarnos con ragnar mcraya y listo y ahí estamos bueno un enemigo se tropieza con nosotros y ahora sí ahí fue donde alena las hermanas más bala tuvieron su batalla contra balzac el que el antiguo discípulo contra balzac el que fue discípulo de de maha bala y que lo traicionó y ahí nos encontramos con él y después de eso nos tocamos con el marquís de león el cual estaba bueno no sé qué decir y ahí están hola me llamo puri también soy un trotamundo puedo a pueden hacer algo para ayudar a mi amigo ragnar lo han atrapado y le han llevado al interior del castillo si tuviesen esa llave mágica podría colarme y salvarlo si una vieja amiga mía me contó lo de la llave mágica vive a bajo tierra en abondumonde gracias por la información kurie y por cierto como que kurie si más no me equivoco fue en su momento uno lo fue un limo un medio limo para ser exactos pero se convirtió en humano y por cierto se le pueden cambiar las prácticas de los de los aliados a maya a mina y a torneco ya les cambié las prácticas maya y cotoneco atacarán sin piedad ya que tienen unos maya tienen sus magias ofensivas y torneco bueno pues torneco no tiene magias así que ataca y tampoco técnicas de defensa o de curación o algo por el estilo y mina es más como un ágil así que le coloque en tareas curativas a lena pues sin piedad y de tareas curativas y el y boria sin piedad aunque podría colocar mezclar en en maya y en boria para que utilicen la debilitación pero no mejor no me arriesgo y listo y ahí vamos ahora sí vamos al sur a mondel bueno como se llame y si como que ya a partir de ahora ya va a cobrar pues soy un mercader ambulante estaba en el bazar del desierto en mistral hasta hace poco pero ya no estoy allá estoy de camino al sur no más a las seis pareas bueno ya que estamos aquí platicamos mundo podríamos improvisar algún negocio y veamos que tenemos aquí no me interesa un hacha de guerra me interesa wow y si vamos a vender listo la cautelizadora y listo vamos a ver si podemos comprar algo por el momento no podemos comprar nada y listo y listo perfecto y listo y listo y listo y listo y quien sabe bueno ya hemos hablado con muchos y se dice que alguien en hay una amiga en el que ocurre que hay alguien en el sartano que nos puede dar la llave mágica y si me imagino que debe ser ese limón no me maltrate soy un limón bueno en serio lo juro incluso les puedo contar una cosa este no era el único laboratorio del señor majabala tenía otro famosamente genial estaba en la cueva que está al oeste la llave mágica hasta ahí ya está listo ahora sí vamos a dirigirnos hacia el oeste hacia aquella cueva que si manuel kiyoko era la cueva que maya y mina han explorado y listo me imagino que esta debe ser he venido en busca del laboratorio secreto del alquimista pero no hay forma de avanzar en la cueva he mirado por todas partes solo sé que hay algún tipo de interruptor en el fondo de un cofre de tesoro que al parecer revela el camino de bajada como ya lo hemos explorado voy a ir a cortadas hasta donde estaba ese cofre dicho cofre o tal vez no ahorita que caigo debería colocar a alena no mejor aún voy a colocar al trío de alena en el equipo o colocar a los que tienen menor nivel junto al héroe y listo ya ahora sí a explorar se ha dicho vaya vaya si más no me equivoco nos encontramos con algún minión de un jefe que estaba en el faro faro y listo unos diablillos y una bestia salvaje menos poder tiene alena y listo vamos al ascensor vamos a ver a ver si no me equivoco es por aquí y ahí está el cofre del tesoro con un interruptor en el fondo claro y listo y si presionamos cerramos la vía y listo y ahí llegamos al laboratorio secretos del alquimista mi búsqueda del báculo mágico capítulo 4 capítulo 4 no hay ningún libro de que hay interés una mini miraya ya ya saben lo que toca si miente si miente que encuentro si miente que gasto sé que debería usarlo en los casters pero pero bueno y ahí tenemos la llave mágica perfecto y ahora vamos a usar la tele huida y luego le regreso hacia el palis de león palais de león y ahora sí ya que tenemos la llave mágica podremos entrar oh vaya guardias hola me llamo bueno vamos a colar por aquí y aquí tenemos unos soldados junto con Ragnar my Ryan aceptate un poco si llegues si no si no llegues por tener problemas sapristi un alpeñique como usted no podrá detener al poderoso Ragnar my Ryan y aquí tenemos nos hemos encontrado con Ragnar my Ryan el octavo elegido él fue de viaje para buscar al elegido y curiosamente es el héroe elegido quien lo halló a él cielos tu aspecto tus ropas es precisamente como yo esperaba la leyenda era cierta así por fin Ragnar my Ryan consigue encontrar al héroe elegido he viajado a lo largo y ancho de todo el mundo para encontrarle jonathan he recorrido el planeta entero aunque ahora no es momento para quejarme de mis dolor y dos pies en esta sala se encuentra uno de los monstruos tímicos que quieren destruir el mundo vamos a echar puerta abajo juntos a darle su merecido les parece adelante y listo que comience la batalla yo soy el marquis el marquis de león jonathan deprisa y listo que comience la batalla yo soy el marquis de león salgo el carnicero me ha nombrado 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 gobernante de esa fiesta hubiera colocado mejor a la semana trabajada pero bueno no no pasa nada aunque ella aún estén de vacaciones en el carromato y ahí vamos el palais de león digo el el marqués de león que diga jeje bueno voy a usar magia para curar nada más y listo el marqués de león no se anda con chiquitas confío en que Kirill vaya a usar una magia de curación antes de que el marqués de león ataque bueno algo salgo hubiera usado mini curación pero bueno no pasa nada ya ya Kirill se encargará de curar a Elena con mini curación a lo mejor ni hubiera sido una muy buena idea colocar a Kirill o quizás sí y listo vaya parece que el marqués de león se está enfrentando a como siete oponentes diferentes las hermanas Mahabala y el otro de un hombre no me acuerdo y también el héroe y el trío de Samos y el trío de Samos va mini curación que Kirill se encargue de curar mientras tanto esto parece una emergencia voy a recuperarme o quizás no vamos a voy a procurar a Kirill mini curación hacia mí oh oh Alena cayó y Kirill también voy a curar a Boria como tiene el doble turno es un fastidio enfrentarme a este jefe de mi curación este martir de león sí que me está dejando contra las cuerdas bueno aunque también es mi culpa por haberme confiado demasiado bueno llegó el momento de atacar a ver si acabamos con el martir de león y parece que no parece que estamos no estamos a la altura del marquís de león me equivoqué de opción y voy a ir a resucitar a Alena y los demás y y voy al y vuelvo y voy al palais de león y listo aquí vamos y vamos y vamos de nuevo contra el marquís de león y esta vez con las hermanas más bala en el equipo un más Alena y aquí vamos Alena y aquí Alena será esta será la revancha de las hermanas Majapala la no sólo de nosotros sino de las hermanas Majapala tras caer derrotadas en el capítulo introductorio de ellas el marquís de león es un hueso duro de roer no voy a seguir atacando y sé que Mina va a curar a Alena listo así espero que no me pase factura mi exceso de confianza pudo haber caído pudo haber caído pero bueno vamos a usar la semifuración en mina y y muy bien el marquís de león es un es fuerte no voy a negar que es fuerte este marquís de león dos y el propio héroe y mina con los dos con semifuración no hay nada que temer pero tampoco hay que confiarme demasiado y en teoría como que Mina y yo nos vamos a a curar mutuamente perfecto menos mal que use semi curación en mina hubiera sido hubiera sido un problema y bueno esa vez no hay apuros que valga las hermanas bajan bala vuelven con más fuerza y con refuerzos y entre los refuerzos está el héroe y la serezna la serezna creo que esta vez si me equivoqué esta vez si me equivoqué creo que este error no me pase para curar una curada maya listo esta vez no es tan como los no es como los acompañantes los más vacío sino que es por las tácticas que escogí hay dos y hay tácticas que conviene más al al aliado a un compañero vaya desperdicio de maná espero que esto no me pase factura ahora hora de curarme o atacar voy a ponerme a la ofensiva aun con el crítico si que no bastó para acabar con él todavía le queda una vida por delante a ese martir de león y vaya vaya mina lo esquivó con gran facilidad y y vaya nuestro héroe le dio el golpe de gracia al marquís de león y aumentamos de nivel el héroe aumenta de nivel mina aumenta de nivel y alena la cerezna arena aumenta de nivel también el resto ah no alena también claro después de todo se enfrenta a un oponente muy fuerte ah también kirill y también los miembros del grupo quien lo diría a un oponente y el héroe aumenta de nivel y conseguimos la armadura completa de parte del Marquís de León no, esto, esto si está, si es posible si es posible que significa esto tú debes ser uy, he sido descuidado tú eres el héroe que según dicen degotarca al señor al señor del intramundo infamundo un verdadero ya se habría encargado de estar hoy que que demonio está pasando donde estoy tengo una extraña sensación de que hasta tengo un momento hasta hace un momento hablaba en un idioma extranjero vea pues me siento como si hubiese despertado un sueño no recuerdo lo que estaba haciendo ¿qué está pasando? no recuerdo nada de lo que estaba haciendo eso ha sido increíble Jonathan es un verdadero héroe sin duda pero la tarea de detener al mal que amenaza a nuestro mundo no ha hecho nada más que comenzar la batalla la batalla aún no han concluido voy a unirme a usted para evitar la destrucción del mundo es lo menos que pueda hacer joven caballero y Ragnar se une al grupo y bueno ya sabemos le esperaré fuera en el carromato y listo y ahora si nos vamos bueno vamos a hablar con ese canciller buen salón han derrotado decotado al marquís oh la la no me hagan daño quiero decir daño no me hagan daño quiero decir daño el marquís me habló a ser canciller me obligó a hablar así oh si no fuera tan cobarde podría haberles ayudado esperen quizás os pueda aún pueda bueno no importa y listo hola soy un trotamundo llamado Furi acabo de ver a mi amigo Ragnar pasar con una gran sonrisa en su rostro decirle que espero que su viaje vaya bien y que se asegure que no le machaque nadie y decirle que le debo una eso haré mi buen amigo Furi y ahora si voy a ven Alena ha hecho un buen trabajo pero voy a colocar a Ragnar nada más para poner a prueba sus habilidades dije para poner a prueba sus habilidades y ahora si un momento podemos ir hacia abajo se me olvidó se me olvidó Burak no paga nada Nina se encargará ah claro olvidé colocarle la práctica de Ragnar sin piedad ahora si vamos a ver de que está hecho Ragnar vaya fuerza que tiene el Ragnar ah por cierto me olvidé de una cosa muy importante y listo ah ese no es me equioqué del lugar ahora si y hemos llegado al pueblo vamos a curarnos y lo vamos a dejar por ahí si les gusto no duden en darle un like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego